Dos muertos, tres heridos de bala y una persona desaparecida es el resultado de acciones atribuidas a grupos de delincuencia en poblaciones de la costa, Cañada y Valles Centrales de Oaxaca. En una de las calles del barrio Alto, en el barrio El Ciruelo, Pinotepa Nacional, se registró el asesinato a tiros de Benigno García Bracamontes y su hijo Giovanni García Santiago. Los autores de la doble ejecución escaparon. Mientras tanto, en Cuicatlán, la policía reportó una balacera en la que tres personas resultaron con heridas de proyectil de arma de fuego. Y en la calle Prolongación Hidalgo, en Ocotlán de Morelos, autoridades tomaron conocimiento de la desaparición de un taxista cuyo vehículo fue localizado abandonado y con las puertas abiertas. Con información de MBM Televisión.